La escuela pública, con el grupo tan diverso de familias que se genera, porque así lo permite el baremo de admisión, es desde luego un núcleo desde donde es muy interesante, apoyado siempre desde la voluntad de los equipos educativos en los que realmente se crea que el centro de la vida de la escuela no está simplemente los niños y niñas, sino que la familia forma parte directa de sus vidas, pues se pueden arbitrar como los tiempos en los que la familia de una forma flexible puede permanecer, en los tiempos en los que van a llevarles al centro, por las tardes, al recogerles, generando espacios de encuentro entre familias a la hora de la vivienda, que pueden ser dentro de la escuela o incluso usando el espacio exterior, pues desde ahí creemos que es muy interesante que la familia se encuentre en un lugar, más allá que seamos los maestros quienes les marquemos en qué participar, sino que haya realmente una apertura donde cada familia, desde sus tiempos, desde su necesidad, pues puedan formar parte de la escuela y que sea una realidad que formen parte del eje central de la comunidad educativa. Y bueno y en esta línea también pues habría otra vertiente que es como la de dinamizar esos espacios ya existentes que ya están dedicados a la educación y ya están sostenidos con fondos públicos, fuera del horario escolar tradicional, para que las familias de la escuela o a otras familias que a lo mejor deciden no escolarizar en esta etapa infantil que no es obligatoria, pues puedan ir a compartir, a socializar con sus hijos, a beneficiarse de un ambiente preparado para los niños y tener otro espacio de interacción desde lo no formal. Y bueno yo creo que entonces en resumen sí sería posible desde lo público si hay esa voluntad de los equipos y esa voluntad de la administración que también lo apoya.